No podría ser cortés, Evo Morales, si se va de México definitivamente podría avisar. Seguramente se habría despedido, ¿no? Sí. Y eso no lo ha hecho. No se ha despedido, simplemente les avisó que iba a salir de México. Que iba a salir y nos pidió las facilidades que le podamos dar a cualquiera, ¿no? Simplemente avisarnos, ya voy a salir el día viernes. Y yo creo que si se hubiese ido de manera permanente, seguramente se habría despedido no solo del gobierno, sino del pueblo de México. Pues no, canciller Ebrard, Evo Morales, no se despidió de México, ni del gobierno de México, ni del pueblo de México. El viernes, como vimos, salió de manera sorpresiva con destino a Cuba. Y hoy, de forma no menos sorpresiva, se conoció la noticia de que había llegado a Argentina, donde lo recibieron con el estatus de refugiado político y no de asilado político, como se le recibió en México. Evo tuiteó esta mañana, hace un mes llegué a México, país hermano que nos salvó la vida. Estaba triste y destrozado. Ahora arribé a Argentina para seguir luchando por los más humildes y para unir a la patria grande. Estoy fuerte y animado. Agradezco a México y Argentina por todo su apoyo y solidaridad. Las tres semanas de Evo Morales en México fueron, por decir lo menos, desafortunadas. Además, parecía que su estadía sería triunfal, luego de la forma en que lo recibió el canciller Marcelo Ebrard, del 12 de noviembre, por la forma en que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, lo designó huésped distinguido de la Ciudad de México, por la forma en que lo saludó el presidente López Obrador. Cumplimos con un deber político y moral. Hicimos lo que consideramos justo y humano. Él debe de sentirse en México como en su casa. Pero las cosas no le salían al expresidente Bolivia, que llegó a México huyendo de una protesta popular que le canceló la posibilidad de reelegirse a perpetuidad. Las entrevistas de Evo fueron anodinas, desangeladas. Sus conferencias de prensa, que en realidad eran monólogos propagandísticos con formatos viejísimos, no conmovían a nadie, ni siquiera los actos organizados por sus aliados mexicanos más fieles le salían bien. Y para colmo, se hizo público un audio donde Evo Morales llamaba a estrangular por hambre a los bolivianos y a propagar la violencia. Hermano, quieren su comida en la ciudad. Vamos a bloquear el cerco, de verdad. Pero igual, hermanos, les hablamos de combate, 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 ¿ya? Ya, hermano. Estamos viviendo en dictadura. Están viviendo en dictadura. ¿Con quién han hablado, pues? Evo trató de desmentir esa grabación, pero la grabación era demoledoramente verosímil y creíble. Y ahí se terminó de apagar. Después salió sorpresivamente a Cuba el pasado viernes. El gobierno de Bolivia fue muy crítico con el gobierno de López Obrador y el canciller Ebrard por permitir que Evo utilizara las facilidades que le daba el gobierno mexicano para tratar de propagar la inestabilidad en Bolivia. Hoy la canciller, la canciller de Bolivia, Karen Longaric, le pidió esto al gobierno de Argentina. Siempre estará prohibido de hacer manifestaciones de carácter político. Esperemos que la Argentina cumpla rigurosamente con esos principios y esas normas del derecho de asilo y el derecho de refugio y no ocurra lo que ocurrió en México, que tenía un micrófono abierto, una palestra abierta para hacer política. Bueno, el canciller de Argentina, Felipe Carlos Sola, se comprometió a esto. Y nosotros queremos de Evo Morales el compromiso de no hacer tradiciones políticas en la Argentina. Él se siente mejor acá que en México, donde está lejos, porque sus dos hijos estaban acá. Pero esto comenzó hace un mes y pico cuando nos dimos cuenta que si tanto México como la Argentina, si no nos ocupábamos de ir rápidamente, podía correr peligro de su vida. Y si corría peligro de su vida, además de una vida humana, iba a correr sangre en Bolivia, en nuestra opinión, también. Pues veremos, veremos si no hace trabajo político desde Argentina. Se fue Evo. Solo estuvo tres semanas en territorio mexicano. Tuiteó hoy que aquí se sintió como en casa, pero eso difícilmente puede ser tomado como cierto. Cierto es que se marchó de México sin despedirse. Ni del gobierno que le salvó la vida, ni del pueblo. Dicen que quien mucho se despide, pues pocas ganas tiene de irse y que el que sin despedirse se va es porque sale huyendo o porque traía prisa. Hoy, seis días después de haber estado aquí, seis días después, estuvo el viernes, el canciller Ebrard tuiteó. Sostuve ayer conversación con Evo Morales, quien me informó su decisión de trasladarse a Buenos Aires. Agradeció cumplidamente la generosidad del pueblo y el gobierno de México. Evo fue recibido en México con fanfarrias, se marchó por la puerta trasera y dio las gracias cuando ya tenía frente a sus ojos al Río de la Plata. Triste, triste paso por México del hombre que apenas hace unas semanas creía que podía eternizarse en la presidencia de Bolivia. Bueno, y la sorpresa... Bueno, y la sorpresa... Gracias. 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 Gracias.